Y hola que tal amigos gamers como están espero que estén de lo mejor y bueno chicos pues esta vez vengo con un partido amistoso ya saben que creo que con este llevo tres partidos amistosos el otro fue Manchester United contra Real Madrid el otro no recuerdo creo que fue con el Bayern no me acuerdo bien pero bueno ahorita vamos con Manchester City contra Real Madrid contra Manchester City llámalo X llámalo Y y bueno chicos pues prácticamente vamos a ponerle ya un vamos a elegir esta mamada ya había yo es si es Manchester City si que verga ese ratito me parecía diferente es que ya tenía yo el el pendejo partido ya estaba ya grabando como tres cuatro minutos pero creo que si elegí a Manchester City porque me apareció un traje gris Y digo no mames no lo voy a grabar porque me voy a confundir y puta madre y ahorita está apareciendo otro o no sé bien pero bueno este profesional seis minutos y está bien ya hasta lo tenía configurado y bueno chicos pues pues nada esta vez se me ocurrió traerles un video de profesional de partido amistoso ya que no había yo subido Y bueno pues que más que traer este y bueno pues ahora vamos a darle al partido el cual no le di si le di vámonos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo como ustedes al lado de Mario Alberto bien preparadito ¿Qué tal Fernando? Hoy podría más de ver algo espectacular Basta por recordar que este equipo para los equipos fue el mejor club del siglo XX Ya para decir real Madrid se puede resumir mucho la historia del cupo mundial Y mañana que te lo voy a resumir te voy a dejar la gracia de Juan Madé que acolarse de pie y clicarse de sonido Y mañana que te lo voy a dejar la gracia de Juan Madé que te voy a dejar el partido 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 el y bueno chicos pues vamos a darle y bueno chicos pues hace recito ya estaba yo grabando, creo que ya iba yo por esta y por aquí y regresé al partido porque digo chingado esos güeyes grises y estos güeyes blancos me voy a confundir a madres y digo bueno yo por mi no hay pedo pero por ustedes digo no mejor no y pues no 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 recuerden recuerden que el partido pasado lo voy a bajar tantito el partido pasado se escuchaba este pinche botón hecho mierda a ver si se lo va a escuchar no se pero se escuchaba hecho mierda que les comenté que se me madreo el botón y pues ven que dije que lo iba yo a cambiar y y hijo de puta y lo cambié bueno no lo cambié sino que cambié la configuración en este caso es la C es la C con el que cambió de jugador pero lo cambié a la X que me acostumbro más así no se ustedes si para los que tengan chifa en PC como se acomodan y bueno pues es nada vale 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 quien es cross 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 nunca vayas cross y bueno chicos pues como les estaba yo diciendo antes de comenzar el Madafata partido ufff este que ya subí el video de Zona Gamer el capítulo parece que 9 y ahí va Sergio Ramos Sergio Ramos bastardo 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 la cagué la cagué la cagué ya que ya que wow por poquito por poquito pero que buena Iker que buena Iker eres el amo eres el puto amo así que vamos a darle ya tengo la miniatura perfecta para este pinche video hay otro juego que quiero traer al canal chicos que nada más digo que lo traigo y nunca lo traigo no me digan que es fuera de juego porque no ves no mames no sé seguro que les va a gustar la verdad este juego creo que ya lo mencioné en el partido pasado no he podido conectarme al servidor online no pedido no he podido conectarme al servidor online no sé por qué bueno si entro y todo el pedo pero este es problema de Steam el juego lo compré es problema de Steam el cual no me pueda conectar porque luego me dice que contacte al soporte de Steam que me comunique no sé a dónde me dan un pinche correo porque cuando quiero obtener todo lo que quiero no simplemente no no me da y me dice que tengo que conectarme ajá así como les digo al servidor de de Steam con los con los con los con los de Steam más que nada y mierda que verga no la voy a grabar a ese güey y así así que estos últimos días me empecé en ese pinche juego que viene Cristiano Ronaldo uff uff y tiro aso putas estuvo cerquita estuvo cerquita hasta pensé que ese güey me la iba a parar la paró el portero o de plano si se fue no si se fue este ajá juego en ese pinche juego que les digo que me he enviciado juego offline y nada pues la verdad que está padre a mi me gusta uuuuy pendejo ah fuera de juego que verga hijo de la chingada la verdad se está poniendo bueno el partido no se ustedes no pe 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 de las cosas chicos que no se si se acuerdan del primer pinche video que subí que ya regresaba yo y esa mamada les dije que ya bueno esto esto ya es personal pero se los quiero contar uy si llegas si llegas si llegas ya hasta se me olvidó que les iba a decir es que o sea de meternos bien en el partido para poder según ganarlo pensé mamá que mierda está haciendo ahí ay pendejo cierra las piernas abre las piernas que diga sin albure porque no va a llegar el típico que diga dame no se que vamos bale vamos bale pinche Benzema anda por todo el pinche terreno pero no llega a ver este es el típico que el girgoy y yo llego más en la pinche portería de los demás pero cuando esos güeyos esos güeyos saben cuando esos güeyos llegan a la primera ahí está toma la gol pero por más que llegue yo se te fue no se te fue no clavo ni un pinche gol ah no tomito 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 bien tomito cross vale 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 ay no mames otra vez este pinche portero llevó dos veces pipi dos pinches minutitos al partido se viene rápido lo que me gusta que cuando le pongo seis minutos tiene un tiempo considerable para no salgas no salgas no salgas puta madre ya este güey ni por más que lo puse ahí hijo de perra Sergio Agüero pues nada el cunabuero vale cristiano demuestranos de que estás hecho demuestranos demuestranos fric shock fric shock fric shock fric shock pro player pro player no se puede vale quien es quien es quien es escroto 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 nada no se que chingados esos escotos creen escroto pues uno a cero y nada ya estamos güey ve no mames o sea esa que verga eso era de gol y bueno ya el gol de Sergio Agüero que le pegó con efecto si no me equivoco si y ahí está la otra creo que es la misma es la misma simplemente hemos tenido dos buenas en el partido y nada que ver así que vamos a darle vamos con el segundo tiempo segunda parte así que vamos a darle se viene el cambio a ver si cambia las cosas en la cancha fernandinho bueno pues segunda parte le hicieron el turno de la bencima vale 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 no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada ahí está gol putas vamos a darle si llegas si llegas de fuera llegas pero o sea hace tus mamadas que pierde Real Madrid se inflaban otro ya estamos todos producidos oh que fallo que fallo que fallo que fallo vamos a darle de aquí hijo de perra mi pedo que hubiera sido un pinche golazo y se traba el juego vale Tony ahí abajo tienes ahí abajo tienes bien recorta bien chicos bien no mames casi te la mamas pinche bail ok ok uy caray ay caray ay caray ay caray ay caray ay caray escucha medio raro bueno pues pues ay caray no la vengas así no la mandes así no la mandes así chico dale allá arriba bien tranquilo 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 bien así así se quita un pucho el jugador pero y así es como se falla corre pendejo corre órale órale que ya estás viendo que vamos perdiendo y tú todavía estás pendejo mira y otro hijo de perra es lo que me caga este pendejo maricón de mierda negro de bicho mira puto cristiano y esta madre que se escucha medio raro bueno despejala bien retira lo dicho retira lo dicho retira lo dicho de ese hombre mira mira punto que te la quito que te reviento manda cero como le tiro 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 de trabajo con cristiano shit shit parale camiseta parale la camiseta buen disparo a la paca despeja se escucha un poco raro chicos les pido una pendeja disculpa así que pues prácticamente ya valimos madre todo por descuidarme ya no creo que alcancemos la victoria es más ni siquiera el empate ve que se le pasa todo por estar haciendo las monadas y si aquí está el gol se está escuchando medio rarito a ver si ahora sigue así vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues no siempre se gana salvada de Iker pues se le están dando refando los porteros defendemos defendemos vamos 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 no seas puto no seas puto no seas puto eh un chejo tolón de mierda sacale roja puto por pendejo me debe tirar o que virga me debe tirarle pendejo pues nada un partido más amistoso perdido todo por a ver hijo de perra voy a creer que no pateas como puta nena ahí está el tercero que ya tienen el triunfo el gol pues ahora sí ya hay que learnos por vencidos como dice a veces el jugador el pendejo pues ya no ganamos la verdad ni para hacerle el intento ya tal siquiera el gol de la honra pinche Manchester pero ni eso nos dejan hacer pero bueno chicos pues aquí que voy efectivo y luego fuera de juego me hubiera arreglado el pinche el gol de la honra ya perdimos pues nada chicos acabáis de escuchar acabamos de ser testigo Mario de un poder ofensivo arrollador lo que no se espera entonces en el próximo campeonato y eso que era vistoso este partido era muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima pues ni pedo quedamos 3 a 0 o más bien 0 a 3 muchas gracias chicos por ver el video espero que les haya gustado ya saben comenten compartan suscribanse gracias a todos los que están llegando al canal y nada chicos nos vemos en el siguiente video